Amigos, ahora tenemos toda la información internacional con nuestro compañero de Noticia Mundo, Alejandro Ramírez. Hola Gustavo, muchísimas gracias, es un gusto saludarte. Iniciamos con información importante luego de que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, confirmó este martes que Mike Pompeo, director de la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense, se reunió con el líder norcoreano Kim Jong-un en Pyongyang. Y para ampliar la perspectiva de esta relevante noticia, vamos a conversar del tema con nuestro colega de la Voz de América, Leonardo Bonet, quien se encuentra en Washington. Hola Leonardo, es la primera vez que tengo el gusto de conversar contigo, así que bienvenido. Cordial saludo, muchas gracias Alejandro. Leonardo, fue el diario de Washington Post que dio a conocer el encuentro. ¿Cuáles crees que pudieron ser los motivos para que se manejara la reunión de manera secreta? Bueno, en principio es que este tipo de contactos, Alejandro, es muy poco común. De tal manera que si mal lo recuerdas, en la era del presidente Bill Clinton, la entonces secretaria de Estado, Marilyn Albright, llevó a cabo una reunión y también se mantuvo en secreto las primeras horas. De tal manera que yo creo que el secretismo se debe fundamentalmente, Alejandro, al hecho de que los contactos son muy poco comunes y tal vez la intención inicial era enviar un personero de gran relevancia, en este caso el director de la CIA y probablemente el próximo secretario de Estado de Estados Unidos. De manera tal que en Mike Pompeo, el presidente Trump, tiene ese personero que deseaba enviar a Pyongyang. Así que presumo que el secretismo obedece al hecho de que son contactos inicialmente confidenciales en los que también se analizará cuáles son las perspectivas. No obstante, el presidente Trump, por lo menos por medio de sus declaraciones, nos ha dejado ver que no hay nada cierto. De cualquier manera, es un paso importante el hecho de que el director de la CIA y futuro secretario de Estado Mike Pompeo haya visitado Pyongyang. Leonardo, tal vez estoy hilando muy fino, pero es que Trump está acostumbrado a tener un rol protagonista y a ser el centro de atención. Así que anunciar este encuentro con bombos y platillos hubiera podido restar la gran expectativa que hay por el cara a cara con el líder norcoreano. ¿Estás de acuerdo? Pues sí, por lo menos lo que se dice acá en Estados Unidos y en muchas partes de Latinoamérica es que al presidente Trump le gustaría ser la novia en el matrimonio y el cadáver en el entierro, pero resulta que no siempre ocurre de esa manera. Y es importante destacar, Alejandro, que este es probablemente el primero de algunos contactos previos antes de lo que podría convertirse en el primer encuentro de un presidente en ejercicio de Estados Unidos con el mandatario de Corea del Norte. De tal manera que es probable que haya varios antes de eso y obviamente el presidente Trump no va a dejar de ser protagonista ni queriéndolo. Trump mencionó en su cuenta de Twitter que fue una reunión muy fluida en la que se formó y habló de una gran relación. ¿Esto definitivamente cambia el panorama para la cita prevista entre el mandatario y Kim Jong-un el próximo mes de mayo? En realidad yo creo que el presidente Trump tiende a ser hiperbólico en cada una de las cosas que hace y yo no dudo que la reunión haya sido una reunión sencilla, preliminar, donde se va a hablar de los grandes temas que podrían incluirse en la agenda. Así que la palabra del presidente Trump a veces es un poco, ¿cómo diríamos? No exactamente concreta, pero es probable que haya sido realmente una reunión en la cual se hayan establecido por lo menos a grandes rasgos los temas que se van a tratar en el encuentro si es que se da en propias palabras del presidente Trump. También es importante mencionar que para este viernes hay prevista una reunión entre Kim Jong-un con el presidente de Corea del Sur, con Moon Jae-in. Esta anuencia al diálogo es un cambio de dirección de 180 grados con la anterior política exterior de Corea del Norte. ¿Crees que podría ser este el resultado de las sanciones económicas impuestas al régimen? Absolutamente. No olvides que China tiene el 80% del comercio con Corea del Norte, pero más ningún otro país tiene prácticamente relaciones comerciales con Corea del Norte y es un país que está sufriendo una hambruna. Se conoce poco, pero la condición económica de Corea del Norte, aparte de tener armas nucleares, etcétera, etcétera, yo creo que la condición socioeconómica de la nación está sumamente grave y yo, por lo menos por lo que he leído mediante análisis de diversos expertos, es que obedece al hecho de que la condición económica de Corea del Norte lo ha obligado a Kim Jong-un a tratar de establecer alguna forma de contacto con el objeto de que se levanten sanciones y de que Corea del Norte tenga un respiro. Ya mencionaste algo anteriormente. Por otro lado, esta reunión de alguna manera le da legitimidad a Mike Pompeo en su camino a la Secretaría de Estado. Es el puesto para el que fue propuesto por el mismo presidente Donald Trump. No lo sabemos a ciencia cierta. Mike Pompeo fue inicialmente como director de la CIA, pero también como nominado como secretario de Estado. No obstante, en la primera audiencia que sostuvo Pompeo en el Senado de Estados Unidos, las cosas no fueron de la mejor manera. Y por lo que he leído en las últimas horas, la confirmación de Pompeo no está 100% ratificada hasta estos momentos. Leo, un dato curioso es que Pompeo dijera ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que era optimista respecto a la posibilidad de que el gobierno estadounidense cree las condiciones apropiadas para que el presidente y el líder norcoreano puedan tener una conversación que lleve a una solución diplomática. Pero no habló de su visita a Corea del Norte en esa audiencia. Obviamente, porque consideró importante mantener confidencial ese informe hasta que el presidente Trump decidiera cuándo lo iba a dar a conocer. Y eso fue hace pocos días. De tal manera que la visita de Pompeo fue en Semana Santa, la Semana Santa nuestra o de ustedes en América Latina. Y tuvo lugar bajo circunstancias ultra secretas. Así que, obviamente, Mike Pompeo, el director de la CIA y futuro secretario de Estado, tenía razones para mantener en secreto esa información. Y me imagino que tendrá también respaldo al mencionar que es optimista respecto al encuentro entre el presidente Trump y Kim Jong-un. Pero siempre, aunque rodea de optimismo este tipo de encuentros, nunca es 100% factible que las cosas vayan a cambiar por cuanto Corea del Norte tiene demasiado tiempo en un solo sendero. Ojalá que cambie para bien de todo el mundo, pero lo desconocemos. Desde tu perspectiva, la discrepancia en cuanto a la fecha referida por Donald Trump y cuando realmente ocurrió la reunión, ¿será solo un error involuntario? ¿Cómo así? Porque lo que acaban de decir es que fue el domingo de Gloria el encuentro de Pompeo con Kim Jong-un. Y Trump dijo que la reunión había sido el fin de semana pasado. Es probable que haya sido simplemente un error involuntario, pero no lo sea ciencia cierta. Y para concluir, varios medios han mencionado que funcionarios de gobierno afirman que las autoridades estadounidenses confirman que Kim Jong-un está dispuesto a negociar una posible desnuclearización de la península. Pero es importante, para ello deben estar también en disposición de negociar Corea del Sur y Japón. Y sin embargo, este no ha sido un tema que haya destacado en la visita que Shinzo Abe realizó a Estados Unidos para reunirse con Trump. Eso no lo sabemos oficialmente. Lo que sí sabemos es que tanto Japón como Corea del Sur forman parte fundamental de esa ecuación donde está involucrada Corea del Norte. De tal manera que yo dificulto que Estados Unidos pueda hacer algo a espaldas o sin la cooperación de Japón, Corea del Sur y China, por otro lado. Leonardo, muchísimas gracias por tus valiosos comentarios. Hasta la próxima. Cordial saludo, Alejandro. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Amigos, ahora vamos a un muy breve corte y volvemos con más información internacional.